Hola amigos y amigas de YouTube, ¿cómo están? Bueno, para el episodio número 3 lo que tenemos es algo bastante interesante Tiene las 3B, bueno, bonito y medianamente barato No quiero decir barato totalmente ni relativamente barato Medianamente barato, pero un precio aceptable en la actualidad Al menos acá en Santiago, que en su tiempo tenía un valor un poco más alto Pero que ahora ha disminuido considerablemente y está a un mediano alcance, por así decirlo Estoy hablando del Gentleman Jack Así es, para este tercer episodio de Catando con Bitoco Vamos a conocer este interesante whisky ¿Qué diferencias tendrá con respecto a los que ya hemos visto? Que han sido los dos de la serie de Maestros Destileros Lo descubriremos ahora Bienvenidos a Catando con Bitoco, episodio 3, con Gentleman Jack En un elegante diseño, Gentleman Jack se hace presente como una excelente opción Para iniciarse en el universo de Jack Daniels A diferencia del clásico proceso de filtrado del Jack número 7, conocido como el Old Number 7 Este whisky pasa por un segundo filtrado a través de carbón de arce Lo cual asegura una suavidad excepcional Complejo y delicado para algunos, pero apto para los paladares más exigentes Con 40 grados de alcohol en un formato de 750 centímetros cúbicos y con un volumen de 70 centilitros Gentleman Jack se presenta en el mercado entre los 25 y 33 mil pesos chilenos Lo que vendría a ser 35 a 46 dólares Ideal para finalizar el día, la jornada laboral Un whisky adecuado para disfrutar entre semana Y bueno, luego de esa información vamos a lo que nos convoca Que es la cata del Gentleman Jack ¿Se nota bien? No hay mucha fuerza, por lo general uno cuando destapa una botella puede llegar a sentir la potencia del alcohol Acá claramente se nota que es algo que no es tan potente Yo diría más bien simple, utilizaría esa palabra Y recordar siempre, como digo, dejar reposar Puede que uno tenga una botella Pero una botella ya abierta, por así decirlo Pero aún así El contacto del whisky Luego de estar embotellado por cierto tiempo Con el ambiente Le proporciona otros aromas Eso es lo que he logrado aprender con diferentes especialistas en esta materia Que siempre se tiene que dejar reposar un poco Yo diría que entre unos 20-30 segundos Algunas personas pasan a los 60 segundos Y luego comienzan con tratar de percibir Qué notas puede tener el whisky Entonces qué es lo que vamos a hacer ahora en este momento El nariz Muy suave No se percibe el alcohol Con tanta fuerza como en el old número 7 El roble La madera Tampoco se percibe Bueno, claramente por el doble filtrado Puede ser que cueste mucho más distinguirlo Si se percibe el caramelo Se nota que es dulce Me recuerda a lo dulce del Jack número 4 De los maestros destileros Hay algo más también Bueno, vamos a oxigenar ahora un poco Fíjense lo interesante de esto Que es Aceitoso Muy aceitoso Casi tan aceitoso Como el Jack número 5 No sé si lo podrá percibir en la cámara Pero muy aceitoso Muy aceitoso Sí Sí, claramente se nota El caramelo, lo dulce El toque clásico De vainilla De De plátano De banana Que tiene Jack Pero muy leve Por el filtrado obviamente Bueno, vamos a sentir en boca ahora Salud Se nota Que es muy similar al número 4 En ese aspecto Mucha pimienta No está el picor de las esencias No es algo picante Que uno siente como en el número 5 En el número 5 De la serie de maestros destileros Se nota la presencia de pimienta Mucha pimienta El término es seco Es De un solo golpe No te queda Esa sensación De De permanencia Esto es súper rápido Lo cual hace agradable Hace agradable El poder Tomar esto Y Luego Detecto algo Obviamente La fruta Las esencias frutales O sea Pero hay algo más Yo diría Yo diría que Nueces O maní acaramelado Un poco Se nota La Ese detalle Del maní O de la nuez Pero con algo Y eso puede ser El caramelo Que hacen una combinación Bastante agradable Y es muy rico Muy 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 diferente De hecho No diría así como maní Diría más bien como Pasta de maní Mantequilla de maní Tal vez O Pasta de nueces Con Con algo dulce Vamos ahora A A darle un toque de agua Recuerden Idealmente siempre agua Lo más purificada posible Vamos entonces A Oxigenar un poco Y tratar de percibir Nuevos aromas Si se nota El caramelo El caramelo Y la vainilla Ya más claramente Al comienzo No se notaba mucho Que era un jack Pero ahora Con el toque de agua Claramente se percibe Que es un jack d'avis Se nota La El plato No la banana La vainilla Descentes Y el toque dulce Muy similar Muy similar Me atrevería a decir Que muy similar Al jack número 4 Salud 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 rápido este es un whisky muy sencillo pero está muy bien elaborado definitivamente este es un whisky con el cual una persona podría comenzar en este mundo claramente es agradable en boca para dar es agradable en aromas no te golpea con el dolor al alcohol y si no me equivoco si claramente diría que el nivel del cual tampoco se menciona también no es algo que te pueda llegar a afectar o sea supuestamente son 40 grados pero yo no noto 40 grados yo diría que el trabajo del doble destilado hace que este whisky sea muy exquisito muy suave se detecta claramente ese toque de humo la combinación con con las especies se toque ese toque característico del yak difícil de percibir la madera difícil de percibir el roble si se detectan las especies se nota todo lo frutal sobresale lo que es la nuez o el maní al término y lo más importante que es agradable agradable en todo aspecto en olfato en boca el término es rápido entonces perfectamente este whisky pues este whisky puede ser el whisky típico que se podría tener en la oficina si uno es jefe y no sé tiene la costumbre tener tal vez alcohol en la oficina como en los 80 o en los 90 este es una muy buena opción porque es un whisky rápido claramente más suave que el jack o número 7 el original y muy agradable muy agradable para una conversación para finalizar el día creo que es algo bastante agradable así que es recomendable recomendable si está iniciando en efecto esta puede ser una muy buena opción esta puede ser una muy buena opción de así que eso yo lo recomiendo lo recomiendo si eres una persona un aficionado que está comenzando con el mundo del whisky esta es una buena opción y el valor es un precio muy razonable actualmente es un precio muy razonable en el mercado se puede adquirir obviamente que hay whisky más barato pero para comenzar realmente vale la pena invertir en este tipo de jack daniels así que eso eso fue todo por hoy en este episodio número 3 recuerden lo que yo siempre digo calidad por sobre cantidad prefieran invertir en un producto de calidad que gastar tal vez a mi criterio en cantidad de muchas cosas que tal vez no pueden ser tan agradables o provechosas esto es algo de calidad el whisky es un mundo de calidad y no depende del precio no depende del precio y más adelante vamos a corroborar eso con otros whisky que vienen en camino así que pero eso mucho más adelante porque aclarar que en esta temporada voy a enfocarme más en todo lo que es conocido que es el jack daniel porque es una marca que es a nivel mundial mucho más tiene más mucha más llegada se encuentra más fácilmente en restaurante de licorerías en bares entonces quiero orientarme en eso y recomendar hacer algunas recomendaciones de cuál es la variedad que tiene el jack daniel así que eso eso fue todo por hoy recuerda que si te gustó este vídeo dale un me gusta que me ayuda mucho deja tus comentarios también que es súper importante me ayudan a mejorar y hacer este trabajo de aficionado de forma humilde de forma muy artesanal pero seguir haciéndolo con mucho cariño para todos ustedes así que bueno nos veremos entonces en un próximo episodio de catando con bitoco y saludo de catando con bitoco y saludo de catando con bitoco y saludo y saludo y saludo